Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita Desdichas y caminos Hacen amigos A mi la bonita desdicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mi una de las faps aquí del dicho Regina Duzo ¿Cómo estás Regina? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, muy contento de que estés grabando con nosotros este capítulo De Como Dices Dicho Y platícanos cómo se llama tu personaje en esta ocasión Mi personaje se llama Samantha Samantha, ¿y Samantha qué hace? Cuéntame Pues, pobrecita, la verdad es que no tiene la suficiente atención de sus papás Y tiene que robarle también la atención a su hermano Sufre mucho O sea, attention seeker, ¿no? Que es como las personas que llaman mucho la atención, que quieren la atención Samantha, pues el mundo gira alrededor a ella, ya sabes, entonces Familia bonita del dicho, ustedes escríbanos en comentarios Si conocen a alguien parecido a Samantha, porque seguramente sí, ¿no? Seguramente sí ¿Tú conoces? Aquí Leveshin dice que yo No, no, no Digo que sí No, 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 se les prometo que no ¿Eres hijo único? No ¿Tienes hermanos? Sí, pero como si lo fuera No, no es cierto Así como tu personaje, no, no es cierto Ok, quiero saber En tu vida real, ¿conoces a alguien parecido a tu personaje o tú eres parecido a tu personaje? No Ok No, no Pero no Pero conoces a... bueno, supongamos que ninguno de los dos es parecido a tu personaje, ¿no? Ok, me la doy Ok, ok ¿Qué harías si tuvieras a alguien en tu vida parecido a tu personaje? Pues lo ubicas, ¿no? ¿Lo ubicas? ¿Y cómo lo ubicas? Pues a trancazos ¿A trancazos? ¿A trancazos psicológicos o a trancazos físicos? Los dos, que aprendan A ver, ¿cómo sería un trancazo psicológico? Pues con palabras ¡Uy! ¡Qué neruda ni qué nada! ¡Aquí Regina Zuzán! Muy bien, ok Con palabras, a mí le han dicho Ya escuchamos, ya escuchamos con palabras A ver, uno físico Ok, creo que me estoy arrepintiendo de lo que estoy... ok Ok, unas pastillitas de Ubicatex, ¿no? Sí Muy bien, me parece muy bien Pero qué bueno que no es nuestro caso, ¿verdad? No nos gusta la atención No nos gusta la atención A los actores no nos gusta la atención No nos gusta la atención Para nada Oye, a ver, otro tema muy importante que se habla en tu capítulo es acerca de la rivalidad entre hermanos Quiero saber qué opinas acerca de esto, porque es un tema un poquito delicado, Regina Sí lo es La verdad es que no debería de haber rivalidad entre hermanos Y pues es lo único que tienes en la vida, tus hermanos Entonces, procurarse, quererse Y pues los papás los quieren igual O sea, no crean que tienen favoritos, se los juro Oye, ¿qué harías, por ejemplo, para mejorar una relación entre hermanos? O hermanas Pues hablarlo, más que nada platicarlo con él Y saber qué es lo que te molesta Bueno, lo que a él le molesta de ti Y decirle lo que a ti te molesta de él Ah, familia bonita del dicho La comunicación es muy importante y sobre todo ser directos y claros acerca de lo que pasa Porque realmente es una relación que no puedes tirar a la basura Porque básicamente son hermanos y se van a ver en Navidad ¿Estás de acuerdo? No, toda la vida ¿Toda la vida? Sí, es lo único que tienes Además de tus papás Y cuando hagan falta tus papás, ¿quién te va a quedar? Ah, exactamente Qué importante mensaje, qué bonito Y familia bonita del dicho Ustedes, por favor, comuníquense Expresen lo que sienten para mejorar la relación Porque en realidad son nuestros primeros amigos, creo Sí lo son Es con quien vas creciendo y aprendiendo realmente Pues qué importante capítulo, Regina Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Por tanto, por tanta sabiduría Que no nos da ni Neruda ¡Aaah! Familia, yo también te quiero, Regina ¡Shh! Familia del dicho No se pueden perder este capítulo Y sobre todo recordar que un dicho al día te da ¡Energia!